Yoandri Santana es el encargado de obras municipales de la alcaldía del municipio de Higüey, está con nosotros. En este día hemos visto una participación masiva de obras en la zona sur de Higüey, precisamente en La Caoba. ¿Le gustaría que usted nos diera más detalles en ese sentido? Ya por las redes sociales no nos escapamos de que en cualquier parte del mundo nos estén observando y estén pendientes de lo que se está haciendo en cualquier lugar. Saludo, Julio. Mira, qué bueno que tú haces esa pregunta. Tú sabes que la alcaldía y el señor alcalde, Cholitín, siempre empeñado por el desarrollo de la comunidad y los sectores más empobrecidos, ha ido transformando muchos de los sectores de la provincia de Altagracia. Hoy vamos a hablar en especial de lo que es la zona sur. Ahí se ha estado realizando un conjunto de obras y vienen un conjunto de obras más. que también se van a realizar. Pero vamos a hablar de lo que se está haciendo y se ha hecho. Nuestro amigo y hermano encargado de equipo pesado, Julio Arachi, ha estado haciendo un trabajo fenomenal en esa zona, transformando ese barrio que ha encarichado más de 5 kilómetros de ese sector. Parte de las calles que ha intervenido ha sido la calle Primera, tenemos la calle A, la calle B, tenemos la de Ciderio Aria, tenemos la calle Quisqueya, tenemos la calle Alcoiris, la calle Cristo Rey, la calle Rijo Tratada, entre un conjunto de calles más que él ha estado en todos estos días poniéndole caricia. Cada una de estas calles también tienen ya aceras, contén, hay todavía muchas calles más que ya tienen sus aceras, sus conténes, que en los próximos días también se estarán poniéndole escaliche. El hermano Junior, un hombre trabajador de familia honorable de esta provincia, como muchos de los colaboradores aquí de la alcaldía, ha estado haciendo un trabajo grandioso. Este departamento de obra también ha estado haciendo lo suyo, lo que es el hacer, los conténes, con contratistas, un conjunto de badenes que también se ha estado realizando en los últimos días. Eso es para llevar a esa comunidad tranquilidad, llevar a esa comunidad bienestar y, por supuesto, para remorzar lo que es esa comunidad. Pero estamos hablando solamente de esa zona, que si tú buscas, por ejemplo, en otros puntos, también se ha estado trabajando de la misma forma, con la misma intensidad. Esta es una alcaldía, al frente del señor Choluitín, que preocupado siempre de que los trabajos se hagan de la mejor calidad, en el mejor tiempo posible y que se haga, que transforme el barrio, lo que más él siempre anda buscando. Sí. La calidad de la obra, me gustaría que me hablaran, porque hemos visto que muchas veces las obras se hacen y no perduran. El encalichado, las aceras y lo contienen, que está construyendo esta alcaldía, se están usando los estándares de calidad establecidos por las nuevas normas y por el JODE, por ejemplo. Mira, este departamento, una de las exigencias que yo siempre le pido a los supervisores, es que siempre la calidad que no se ponga en juego. Yo creo que esa pregunta debe responder los mismos moradores, que son los que tienen que hablar acerca de la calidad, de cómo se ha ido comportando a través de los días la calidad de las obras. Nosotros exigimos que sea de buena calidad. En lo particular, yo mismo siempre soy ñoño, como dice el común, con que se haga de excelente calidad, como establecen las normas y las leyes dominicanas, y como exigen que se deben hacer los trabajos, con un estándar de calidad. Así que nosotros lo hacemos. Como te dije anteriormente, es obras que lo que van a llevar beneficio, van a llevar tranquilidad, van a llevar embellecimiento a ese sector, y que cada día se están realizando nuevas obras, como muchas que vienen actualmente. Pero te voy a hablar, por ejemplo, de lo que estamos haciendo actualmente. Apenas la semana pasada, ahí realizamos dos badenes que se habían exigido por años, y ya fueron realizados, y vamos a seguir trabajando en otros badenes, en esas mismas zonas. Y estamos hablando de esa zona, en la zona sur. Si te menciono en otro lugar, imagínate, no daría el tiempo para hablar en esta entrevista de todas las obras que se están realizando, y más la que viene. Bueno, muchísimas gracias, Ripe. Siempre.